No es la primera vez que me dices adiós Puedes decir lo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé, se te acabó el amor ¿Por qué seguir sintiéndolo? Es tan fácil decir adiós Venda de piedra al corazón Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Oh, 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 oh No es la primera vez que me dices adiós Puedes decir adiós Puedes decir lo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé, se te acabó el amor Oh, 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 oh a noche, sin poder dormir, sin poder vivir, sin tenerte junto a mí, cuando solo estoy y no estás aquí, extrañándote noche a noche, sin poder dormir, sin poder vivir, sin tenerte junto a mí.